el siguiente programa es en h de donde sea disponible buenas noches puertorrique bienvenidos a otra edición más de su programa hecho por fanáticos y para los fanáticos este es entre las cuerdas este que les da él les habla dj mixtaos otro jueves con ustedes hablando de todo lo acontecido en la lucha libre durante esta semana y que semana señores porque han pasado un montón de cosas todavía se sigue pero le vamos a contar muchas cosas más también vamos a estar repasando un poco de lo que va a pasar este domingo en el evento de w y new yap en un wrestling forbidden door y han habido varios cambios que lo vamos a también a este a decir en el programa así que recuerden que puede escuchar el programa ahora mismo en nuestro grupo de facebook de entre las cuerdas en vivo y si se pierde en algún momento del programa el podcast estará disponible minutos después a través de mi canal de youtube knock knock rock lesner does a knock knock joke in philadelphia i thought i thought all if you think the grass is so green around the other side be my guest go ahead leave main event night four but buy one get one three extravaganza and then get released faster than you last in the sack because i'm set freaking rollins and i'll say it once i'll say it again that big Chicago and it's even more impossible to beat Brock Lesner when you're a Brock Lesner wannabe personally i don't give a shit saludos muchachones what the hell que caramba en serio really really todo bien tranquilo ah eso es lo importante eso es lo importante ay Dios mio bueno por donde empezamos por donde empezamos no se no se bueno antes de empezar el programa obviamente este este lamentablemente se fueron dos ex árbitros de la de la WWE en esta semana este uno de ellos pues ustedes lo conocen o lo han visto en varios ángulos que hubo en WWE si se acuerdan de 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 White de Tim White fue uno de los árbitros que estuvo bueno que él estuvo en varios ángulos entre ellos uno que él se quería que se quería matar entre comillas y no lo conseguía ese era uno de esos de esos ángulos lamentablemente pues falleció el miércoles creo que fue de juego algo así creo que fue y pues lamentablemente falleció, creo que él estaba creo que él estaba bastante bastante delicado de salud en en sus últimas estaba bastante delicado de salud y otro que también fue parte de estuvo un tiempo con la WWE es este Heppner no Earl Heppner, su hermano gemelo este Dave Heppner que estuvo un tiempo con la WWE pues también falleció consecuencia pues también de complicaciones de salud lamentablemente así que para ambos pues nuestro pues le los recordaremos por su huella que dejaron en cuestión de de la lucha libre específicamente en WWE así que que descanse y paz para ambos así que y ahora el show debe de continuar bueno continuando con el bochinche que tiene Vince y y la cuestión de que bueno del caso que salió la semana pasada que nosotros dimos bueno que aquí compañero Santi perdió su dio pues lo que pasó pues ahora pues han salido a reducir de que ahora son cinco cinco firmas de de abogados que están investigando a la WWE esta firma son Scott esta firma son Scott & Scott Rosen Law Firm Shaw Law Firm Braggar Eagle and Squire as well as La Baton such a role have all issue press releases over the past week announcing investigations that they have each began to look into claims made against WWE and the company's former CEO and chairman Vince McMahon as well as former senior vice president of talent relations John Laura John Laura Nines Rossetaston contigo John Laura Nines gracias su apellido que dios mío mejor que sea sin barrera no no Rossetaston es más agresivo se dice que Rossetaston es más agresivo hay que amarrarlo y torturarlo para que aprendí bien y corrosetaston naqueo mejor que inglés sin barrera definitivo ay dios y otra cosa que además de eso otra cosa ya este ya le le quitaron el le desconectaron mejor dicho le desconectaron el el celular a a este a a lo desconectaron más que le dieron este un un administrative leaf que en español es este un que se le dice eso en español este ay dios mío como es administrative leaf ¿verdad? leaf sí este ay yo sé aquí se le dice en español es no me acuerdo ahora como que se le dice eso en español este no digo no es ausencia no es ausencia administrativa no no una licencia administrativa algo así creo que le dieron a a a a a en lo que se investiga pues el caso este que surgió la semana pasada se está poniendo más caliente la cosa dentro de la WWE vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bueno mientras tanto hay cambios en Money in the Bank en la lucha que iba a hacer por el campeonato de mujeres de Raw entre Bianca Belair y Rhea Ripley no va debido a que según dijo Bianca en el programa de de Raw el lunes que no está clear medical clear y salió a reducir de que Ripley está sufriendo brain injury exacto sí so eh a diablo estoy viendo la foto aquí de en el del twitter oficial dice aquí ni one tip zero wow so hasta so pues habrá que esperar cuando estará de regreso nuevamente este Ripley así que pero porque se mejore y por esto fue que hicieron un fatal fatal five el lunes en el pero pero five pero no gracias no no la debes de coger cabrón en verdad en el japo hicieron eso y quien salió este victorio esa lo es Carmela yeah you heard me right Carmela fue la que se llevó la victoria so la lucha entonces para money in the bank será entre bianca veler y Carmela eh desastre yeah I know I know so todo el mundo quiere ver a Carmela hey todo el mundo quiere ver a Carmela acuérdate como dice el jingle de por donde quiera secuela Carmela chiste interno chiste interno ok eh que otra cosa ha pasado durante esta semana ajá sigue va bien va bien no dale sigue tú yo no voy a estar hablando no no pero tú eres el bueno pero también pero tú eres el colaborador también adiós bueno nos jodimos ahora estoy vago yo no quiero hacer nada ay dios mío dale dale yo tengo sueño dale dale no quiero hablar habla tú no dale dale ah ah bueno este bueno pues ahora que yo voy para aniversario ah bueno si el compañero va para aniversario va a ver a va a ver a espérate que fue tú no piensas ir a aniversario eh lo estoy pensando detenidamente minuciosamente no no lo piense mucho porque si la gente se pompea con lo de flair se acaba la taquilla sí pero acuérdate que todavía estamos en una pandemia ajá eh mijo yo no me quiero arriesgar te tienes que vivir mijo tú te vas a morir algún día igual no sé no sé pero me tengo que tengo que aguantar ¿estás vacuna verdad? ¿ah? ¿estás vacuna verdad? sí ah pues entonces cuál es el miedo bueno no tengo miedo pero me voy a no me voy a arriesgar el miedo lo dejamos en la gaveta gracias ay 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 no de verdad quisiera ir pero es que no no de verdad no me voy a tirar la mano de verdad quisiera pero no esta es la última vez que se va a ver la rica de puerto rico I know I know lo sé lo sé I know no sé no sé no sé what the fuck what the fuck what is that ok anyhow este que carajo bueno bueno tenemos más seguimos con más noticias y tenemos una tenemos más este ya Biggie ustedes saben de que hace poco tiró en su Instagram un video de él echando a la basura su la cuellera pues Biggie ahí también se quedó uno moviendo el cuello sí a eso iba a eso iba que tiró otro video recientemente de él moviendo el cuello eso son buenas noticias por ahora son buenas noticias de que por lo menos ya ya poco a poco estamos moviendo el cuello sigue la recuperación poco a poco pero no 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 haremos mucho a al 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 a a Biggie pero vamos a ver mientras tanto seguimos con los con los más lesionados en AEW Kyle Kyle Riley lesionado esto lo confirmó Tony Tony Khan en el más reciente episodio de AEW Unrestricted del podcast que está bueno por lo menos la versión video de YouTube estará de YouTube estará reciente el lunes pero ya para para el audio pues estará está disponible para cualquier para cualquier de cualquier forma que usted escucha sus podcasts así que sí so Kylie O'Reilly lesionado otro que también está lesionado dice el hijo de Dewey Foley que trabajaba en el equipo creativo de AEW y NXT reducción a abrir a la empresa con decisión propia ok lo que dice fue para el carajo parece que estaba viendo que la cosa allá adentro no no le huelía bien no le gustó lo que lo que estaba haciendo a lo mejor lo más seguro fue eso lo más seguro fue eso by the way ahora que hablas de NXT este Triple H regresó a a trabajar y regresó a a NXT a Performance Center a Performance Center exacto por favor que coge el mando de NXT de nuevo no lo va a coger aunque lo coja el cambio va a ser mínimo bien mínimo porque ya se ya se confirmó por William Rigo que el cambio a NXT 2.0 que va a pasar en el 2020 en el que pero la pandemia fue lo que en el 2020 iba a pasar el cambio pero la pandemia lo detuvo lo detuvo entonces lo que hicieron fue que siguieron con el mismo estilo que tenían hasta que pudieron entonces hacer el cambio el cambio venía independientemente ok sí que ya estaba ya eso ya estaba ya cuadro ya ya te lo lo adicinaron a ese cambio sí exacto ok ok ah bueno pero al menos he's back en el Performance Center pero ya escucharon ya el cambio está hecho ya el daño está hecho mira ahora mismo todos sus manos derechas se fueron excepto por con Michael no está ni Road Dogg no está Regal no está Samoa Joe el hijo de Foley se fue este no le gustan trabajar con Vince porque Vince no tiene quiere mantener su estilo de booking esté bien el problema es Vince acuérdate que Vince tú trabajas para Doyle y tú tienes que trabajar para Vince le gusta o no el problema es la dirección que estaban llevando a NXT que lamentablemente bajo el mando Triple H se escocotaron en los ratings ahora están más escocotados sí pero esa visión que tenía Triple H pues no no funciona exacto y por eso es el cambio radical exacto pues entonces se necesita otro cambio radical para qué para ver si los ratings suben no no van a hacer cambios radicales porque acuérdate que NXT no le genera dinero a Doyle Luis esto es algo aparte acuérdate que NXT es como decir un territorio de desarrollo en NXT lo que hace básicamente es que el dinero que pierde NXT ellos lo ponen para pagar menos impuestos entonces a ellos lo que les importa es que el luchador se acople al estilo de la rutina de la rutina de porque independientemente el storyline que tú tengas en NXT a la que tú llegas al minrotter vale mierda porque allá los escritores y de estos no están pendientes a los storylines de NXT bueno vamos a poner un ejemplo un ejemplo que le cambiaron el personaje por completo este otro clásico que este Bodala le cambió no pegó su gimmick original y tú y mirarte cuántos gimmicks ha tenido en Tormel Roser pero por eso te digo no importa lo que hagan en NXT por eso es que no van a querer algo que sea tú sabes rating porque no no le conviene y como eso es un invierto que después pierde el chao pero al mismo tiempo le funciona porque al perder el chao lo pueden reducir de 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 la planilla bueno dinero es dinero exacto dinero es dinero eso que se le va a hacer oh wow es la manera que tú con un negocio tienes que saber por dónde te te vas a ¿me entiendes? claro claro bueno esta semana bro pues estuvo against so and so lo mejor fue lo de Zikker si eso eso fue lo único eso fue lo único bueno lo demás say more say more ay 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 Aska está en el en el cualifico para el Money in the Bank que este me conjo es que a River no 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 supuestamente según leí que dice que tienen planes para él dice que tienen planes para para el ruido bien difícil de de digerir que le estén dando un push a Omos yo no considero que le estén dando un push a Omos porque Omos está básicamente ahí lo están tratando de pulir pero está en el medio cuesta arriba que lo punan es que todavía está como que verdoso yo lo mandaría a NXT a pulir yo lo hubiese bajado a NXT desde un principio mira otro otro que está lesionado es Bonnie Matthews otro más otro más otro para la lista y me enteré de que esta muchacha la que sale con Butcher and the Blade este Bonnie también también está lesionado ella también está la lucha y señores no solamente en IW también en doido y hay par de lesionados en impact creo que también hay par de lesionados en casi todas las empresas hay dos o tres lesionados en triple a durante triple manía este pasado fin de semana se lastimó este bandido que lo tuvieron que sacar en camilla mira para allá casi hay como dos hoteles en cada empresa habían dicho que más que se ve en triple manía pero confirmó que no ok si eso vi ya me huele por lo menos por lo menos eso es un relief eso es un relief ahora que menciono este el evento de triple manía en 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 tijuana este el bueno el o sea obviamente el triple a pues hace unos eventos chéveres eso obviamente pero como que les falta policía en cuestión de producción en cuestión de el audio dios mío el audio fatal dios mío cada vez que traten de hacer un evento para tirarlo así para pay per view mano grave el sonido grave 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 pero en cuestión de pero la cartera estuvo muy buena la cartera estuvo muy buena este la lucha de máscara versus máscara de mujeres muy interesante obviamente este muy buena y pero overall la cartera estuvo buena el triple a que fue este pasado la gira de triple manía 30 cierra en octubre en la arena méxico dependiente a triple a entonces vamos a hablar de lo bueno vamos a hablar de ayer vamos a hablar de ayer vamos a hablar de ayer dale empezamos por los ratings subieron a 878 mil pero independientemente quedaron número uno en la lista de los 50 programas originales de cable con un 0.31 en la demográfica empatando con la real housewife de berberlin hills de bravo el programa de bravo es de una hora el programa de IW dos horas exacto sí esa demográfica de 50 no sube en el jodía pero pues este a buscar aquí los resultados de dynamite porque hubieron muchas muchas el dynamite estuvo bien cargado como que era como que era el go home antes del exacto estoy buscando aquí para hablar con detalle de las cosas según se las lea a ver lo tengo por aquí empezamos con el lo que 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 empezamos con lo de brian danielson brian danielson salió al ring y habló sobre lo que todo el mundo le estaba preguntando cuestionando entonces él dijo que él tenía buenas noticias y malas noticias las malas noticias era que lamentablemente no está médica no le dieron el 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 médica para participar en forbidden door y en no como han dicho que aparentemente tiene una conclusión entonces él dijo que era regresado de peor y que él está bastante bien de su mente de su cerebro porque no se preocupó por él y que él va a regresar mejor que antes ahora él dijo que fue contratado por Jericho para retarlo a forbidden door y como lamentablemente este él no puede este luchar y como tan como el mismo Eric Kingston ha dicho que que Danielson es un judgmental prick y él dice que está correcto porque a su juicio él tiene unos estándares demasiado altos porque cuando él dice que él promete algo espectacular es porque va a ser espectacular que anunció que encontró para de quien está haciendo ruido que me me pide no se 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 confía para coger su lugar en formir en door y que esa persona confía lo suficiente para que lo sustituya también en blood and guts la persona que conoce en el mundo entero que se lo que le puede llevar a 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 al nivel técnico y después ir a bloren glocks y papi en el trasero a Jericho dice que él encontró esa persona y que todo el mundo se va a quedar boquiaberto con lo que él haga en el idol la gente aplaude entonces que pasa la gente empieza a a gritarle disculpa de quien es quien es y le dice a la gente la gente aplaude y le dice ok ustedes no saben que yo salí del túnel de los malos yo no se lo voy a decir pero tampoco se lo voy a decir a Zack Saber Jr tienen que ver el domingo el pay per view para que vean una lucha técnica de las más grandes de su vida eso se llama vender entonces después Zack Jr salió en la entrada y se quedaron mirándose cara a cara a lo lejos entonces después de de ese segmento dieron la lucha 3 para 3 entre Orange Cassidy y Roppong Yvice contra United Empire Will Osprey y Osea Open Diablo que luchón estuvo buena esa lucha fue el pocillito que dieron Orange Cassidy y Will Osprey dejó mucho que dejó todo el mundo con ganas de más para el domingo eso fue una antesada y Osea Open en verdad que están a otro nivel Osea Open también yo hubiera preferido ellos dos de campeones de IWGP pero la vida no es justo entonces después que se acabó la lucha Jeff Kobe y Greilocan que son los campeones actuales de IWGP en pareja entraron con United Empire aparecen cara a cara con Orange Cassidy y Rippon Ux entonces ahí salió FTR y se fue corriendo después de eso diseñaron un backstage entre son J-Doll J-Littol y Saddam Sing básicamente pidiendole a grito a Samuel J-Littol que vuelva o que vuelva o que abandone el título exacto vengo ahora vamos ok continúa con después de eso hubo Tony Shoboni y le hizo una entrevista a Christian Cage para saber por qué hizo de destruir a Jungle Boy la semana pasada luego de que Christian diera sus razones y el por qué después de eso aparece Luchasaurus y ataca a Christian ok sigue tú en la parte cuando Luchasaurus ataca a Christian ok porque la promo de Christian que él habla sobre por qué traicionó a John él también le tiró a MJF sin mencionarlo porque en una parte él dice hay muchas personas que se están quejando de que no le pagan lo mismo que a mí si tú quieres ganar lo mismo que yo en una lucha que la gente se acuerde de ella después de una semana que sea lo suficiente impactante para para que compren un pay per view de esa lucha referéndose al Table Letters and Chair al TLC y que cuando entonces hagas eso entonces puedes pedir que te paguen igual que ya lo que te ya era entonces después de lo que él dijo de 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 John Gold Boy y de que y le tiró de tú sabes ajá ajá que el pay estaba muerto y que probablemente era lo mejor que podía haber pasado porque estuviera avergonzado salió lucha sobre el Fuego lo agarró por el cuello y cuando lo agarró por el cuello Cristian empezó a gritar que me están lastimando suéltame suéltame tenemos que hablar tenemos que hablar hasta que le dice recuerda lo que le pasó a Marco a Marco a Marco y le dijo mira tú eres como un hijo y entonces siguió insistiendo que tenía que hablar en privado Cristian le dijo algo en el oído y ahí entonces la lucha se controla y se van entonces luego de eso fue la la última cualificatoria para el campeonato All Atlantic de IW donde Maracay Black derrotó a Pento Oscuro es muy buena lucha sí muy buena entonces después de de que pasó de que pasó la lucha que ganó Pac salió para encarar a Black y entonces en la pantalla habló Miro asegurando que lo derrotará todo para convertirse en el nuevo campeón All Atlantic entonces en un en una lucha nostalgia básicamente Hackman se volvió al frente a uno de sus rivales longevos que es Silas Young de Ring of Honor cuando ellos han tenido múltiples luchas y básicamente Aaron Page ganó la lucha cuando Aaron Page gana la lucha que está este celebrando su música está sonando Aaron Cole manda a a cortar la música y cuando quiere contar una historia que dice story time with Aaron Cole baby sale Jay White entonces Jay White de primero le pide disculpas por cortar la historia de Aaron Cole pero él dice que le dé una explicación y dice que le ha pensado mucho sobre su combate en Forbidden Door su lucha y entonces él sabe que todo el mundo se está muriendo por saber a quién le va a escoger para enfrentarse por el campeonato mundial de IWGP él dice que primero dice Aaron Cole que no puede ser él porque Aaron Cole ha perdido dos veces contra Hangman y también le dice a Hangman Page que no va a ser él o sea ahí Hangman Page le tira el micrófono y lo ataca ahí Aaron Cole le da un golpe bajo y lo deja y está en el piso tirado a la merced de IWGP pero en un momento Aaron Cole coge el campeonato de IWGP pero mira como que iba a atacar a IWGP cuando IWGP lo ve él le dice no, no, no levanta Page levanta Page para darle y cuando van a levantar a Aaron Page que le van a dar el cartazo que oye el clink de las monedas y llega el red maker el okada o sea aparece Kushika okada y hace el salve aunque él y Page se midan cara a cara entonces se hizo oficial después luego de la noche que la lucha por el campeonato mundial de peso completo de IWGP va a ser un fatal forward entre el campeón Switchblade Jay White los retadores van a ser entonces Hanman Aaron Page Aaron Cole y el red maker Kushika Okada luego de segmentos un backstage con Stokely Hathaway Jake Cargill y Kira Hogan Tony cut the shit si Stokely dice que están buscando una nueva recluta para las bodies ya que nos quieren de Teresa a pesar de que de la ausencia de reverber que está lastimado entonces Crystal and and Athena se burlaron de cargo de las bodies y aseguran que van a acabar con todas y nadie se podrá que nadie se va a meter en su camino claro claro y ella dice ven ahí consigan una body y nosotros tenemos a Willow Nightingale entonces luego Tony Storm en una lucha derrotó a Marina Shafir Shafir estaba acompañada de Naila Rose luego de la lucha Naila y Shafir atacan a Tony Storm hasta que Tony Rosa se salve y volvemos a ver el cara a cara entre Tony Rosa y Tony Storm que se van a enfrentar el domingo en Forbidden Door por el campeonato femenino de IW exacto entonces en un backstage los Young Bucks anunciaron que estaban ellos justo Kyle O'Reilly porque Bobby Fish también está lastimado ellos anunciaron de que obviamente que iban a estar en Forbidden Door y que se iban a enfrentar que se iban a unir al Bullet Club por una sola noche y entonces que iban a tener a Jiculeo y a el fantasma del Bullet Club como tag team para para enfrentarse a Sting a Darby Allen y a los cronies como ellos le dijeron de y Darby que pasa luego de eso hubo otro 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 backstage entre Sting permítame un momento que voy a esternar si si esto es este momento es auspiciado por si no no chacho tenía que tenía que sacármelo de nada es que los polvos de sal están están de madre pues ok pues Sting y Darby Allen aceptan el reto entonces anuncian que están buscando los nombres porque son dos ellos anuncian dos luchadores de 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 entonces la van a llamar dudes with attitude van a ser Sting y Darby Allen junto a dos miembros de los ingobernables de Japón Shingo Takagi y Hiromu Takahashi exacto porque van a ver dos ingobernables de Japón por lo menos en Forbidden Door exacto es una pena que Andrade y Rush no puedan por lo menos Andrade no puedan estar en Forbidden Door hubiera quedado cabrón que que los ingobernables de Japón traicionen a Sting y a Darby y se unan a Andrade y a Rush exacto sí pero cosas que pasan cosas que pasan entonces en un backstage también Rey Phoenix y Andrade se te cambiaron mensaje por video donde Phoenix dice que los luchadores no trabajan para nadie y se enfrentarán a el ídolo mano a mano este viernes en Rampage que va a ser el Phoenix contra Andrade hasta mañana sí entonces Mox entonces ahí vamos al main event entre la lucha pareja de John Moxley y Hiroshi Tanahashi cuando derrotaron a la combinación de Chris Yeriko y las Archers de Suzuki Goon luego de la lucha se forma una melee porque entonces gana Moxley y Tanahashi pero entonces sale Eric Kingston y ataca a Yeriko después sale Sammy Guevara sale Wither Yuta según el ataque entonces llega Minoru Suzuki y también viene Shotahumi y lo que me dio gracia fue que todos ellos están fuera del ring mientras que Moxley y Tanahashi están cara a cara en el ring mirándose y hablando y no sepa la lucha mientras que está pasando todo el caso alrededor de el ring eso quedó eso quedó bueno eso quedó bueno ok entonces una de las cosas que todo el mundo se está preguntando es quién va a ser el oponente de Zack Sabre Zack Sabre Junior bueno si nos dejamos llevar por las palabras yo tengo tres posibilidades que sean mis tres posibilidades que pensé son Claudio Cesaro Galgano Junior Galgano y si no es nadie nuevo Angélico Angélico ok esos son los tres top que yo tengo en mi mente Angélico lo pongo en la lista porque es un luchador técnico y aunque nunca ha luchado con Danielson en 101 ellos si lucharon en Rampage que fue Doctor Under Blade y Angélico en donde Regal dio a entender que tenían un pasado sé que sé que para el 2015 si no me equivoco en un evento de creo que fue de Pro Wrestling Guerrilla estaban creo que estaba iba a decir el nombre el de las Indies Tyler Black que es Seth Rollins Seth Rollins había otro ejecutivo de WWE y estaba Regal y todos le habían echado enojo a Angélico para contratarlo aunque nunca lo contrataron entonces yo pensé en Angélico por eso pensé en Galgano porque Galgano y Darienson sí han tenido dos luchas en el pasado pero cuando buscas bien lo que dijo este Danielson sobre una persona básicamente que confía en ella la única dos personas que me vinieron a la mente fueron Samoa Joe pero Joe estaba activado y la única persona que me viene a la mente que se ha enfrentado a Darienson y si ha hecho pareja con Darienson es Claudio Césaro yo entiendo que si es Césaro todo el mundo se le va a caer la quija y también entiendo que y lo confirmaron también Ríos lo confirmó en el main event que la persona que va a salir el domingo a enfrentarse a Zack Sabre Jr. es el nuevo miembro del Blackpool Combat Club la persona va a estar va a estar junto a Moxley a Darienson y a Yuta en el grupo no considero que Gargano que sé que Gargano va a estar en 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 Chicago ese mismo día en una autógrafo no sé que yo sé que Gargano es un excelente rudo pero creo que Gargano ha tenido un buen una corrida en NXT y no creo que sea una persona que que necesite el 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 Blackpool Combat Club como lo necesitaría más Caro o Angélico ok entonces para bañar en Dynamite digo Dynamite en Rampage agujaron varias luchas entre esas va va a este Hulk se va a enfrentar a uno de los prospectos de de New Japan del dojo de 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 Los Ángeles que se llama AKC se va a enfrentar uno a uno este contra contra Hulk tengo que buscar las demás luchas ahora ok Andrade Dírodor se va a enfrentar a la Rey Fénix coño porque esto no caigo tan rápido tranquilo tranquilo ok Serenadip y Mercedes Martínez se van a enfrentar a unas oponentes que no se reveló en televisión Cash Wheeler de FDR se va a enfrentar uno a uno con Jeff Cobb de United Empire como una previa a su lucha de Forbidden Door entonces anunciaron también para Forbidden Door para una lucha de de cuatro contra cuatro donde Max Castor junto al Hulk se van a enfrentar a a los novatos de 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 Los Ángeles Yuya U Uemura Alex Coughlin de DKC y Kevin Knight entonces repasando la cartelera tenemos por el campeonato interino de IW mundial John Moxley contra Hiroshi Tarahashi que gane luego obviamente va a tener que enfrentarse a Punk cuando regrese exacto si cuando regrese si en Punk hello ok seguimos luego por el IWGP World Heavyweight Championship en un fatal forway entre Jay White que es el campeón versus Hangman Page Aram Cole y Okada me oye si ahora ok continúa entonces en el segundo forway para inaugurar el campeonato de IW World Atlantic Champion Pac se enfrenta a Miro se enfrenta a Malachi Black y a Clark Connors de New Japan que está en sustitución de de Ishi ya que él fue el que perdió contra Ishi por ende pues a Ishi lastima ese le toca a él exacto en lucha de tercia los les sex gods Jericho y Sammy Guevara se unen a Minoru Suzuki acompañado por Ty Conti para enfrentarse al grupo más violento que yo he visto en mi vida que sí que Eric Kingston Willer Yuta del Black Club y Shota Umino que tuvo una lucha con Jericho anteriormente en el campeón por el campeonato IWGP de Estados Unidos Will Osprey del United Empire se enfrenta al miembro de Chaos Orange Cassidy en una triple amenaza el que gane se lleva a todos por los campeonatos mundiales en pareja de Ring of Honor y los campeonatos mundiales en pareja de IWGP de New Japan Pro Wrestling los campeones de Ring of Honor FDR Dax Hally y Cash Wheeler se enfrentan a los actores campeones mundiales esos completos en pareja de IWGP de New Japan Ray O'Kan y Jeff Coff del United Empire contra los Rocky Vice Dan Barrera y Rocky Romero por el campeonato femenino del AEW donde Rosa defiende contra Tony Storm en una lucha cuatro para cuatro los miembros del Bullet Club y y Undisputed se unen para hacer el Bullet Club por una sola noche cuando el fantasma Hikuleo y los Jumbox y Mick Jackson se enfrenta a los dudes with attitude Garb y los ingobernables de Japón Shinno Takagi y Hiromu Takahashi y en la lucha que nadie sabe quién va a ser todavía el oponente que va a ser Cesaro Zack Sabre Jr. se enfrenta al nuevo miembro del Black Bull Combat Club pueden ordenar AEW y New Japan Pro Wrestling por Bidendor a través de Bleacher Report de cualquiera de sus cadenas de cables o satélites Fight TV lo tiene por $19.99 si están suscritos al AEW Plus tiene un 20% de descuento y sale $15.99 y si no quieren verlo por su casa y quieren irse en Corillo pueden ir a Caribbean Cinema que nos van a presentar el domingo por $20.00 si se quieren arriesgar arriesguese no le digo que no vaya exacto es si usted quiere pero si arriesga a que pase problemas técnicos con eso lo digo todo si se joder a señor es culperoso exacto si de momento sale que Roku se va en Slim mode ya sabes por qué entonces para hablar un poquito por encima de las otras compañías de Estados Unidos la Major League Wrestling va a tener una cartera que se llama Battle Ryan el próximo 23 de junio en el Melrose Ballroom de Nueva York de junio dijiste y anunciaron junio de ahora a junio junio si 23 pero hoy si hoy exacto hoy por eso anunciaron que Killer Cross junto a Scarlett Burndux se va a enfrentar a Matt Cross entonces el dueño de MLW dijo una entrevista que no le sorprende la situación de NJF con Eidolio porque lo mismo le pasó a él en el sentido de que llegó un momento que pues que también NJF le pidió marchado y el dijo que sí tenía toda la razón y fue y se fue otro combate que está pasando actualmente hoy en Battle Fire Real One se enfrenta a Jacob Fat 2 entonces sé que anteriormente pues Taya Valcroy se coronó como la campeona inaugural featherweight de esa empresa sé que creo que el Battle Royale es como un Royal Rumble por eso que se llama así el evento dice aquí también otra lucha que anunciaron para ese evento es por el campeonato nacional openweight Alex Kane con Mr. Thomas en frente a David Richards de los Wolves por los campeonatos por el campeonato middleweight mundial Myron Reese en frente a la estrella contra Ares y Lince Dorado Scarlett Bordeaux se enfrenta Clara Carreras lo voy a decir con acento gringo para que vaya la quiero la Valkyrie se va enfrentar a Britney Blake y por el campeonato mundial de MLW Alex Hammerstone se defiende contra bandido acompañado de César Durán ella eso es hoy está pasando ahora si quieren ver el evento pues MyTV lo quieren morir exacto y este domingo además del pay per view de AEW estarán las chicas de Stardom presentando su evento donde va a haber dos luchas de enjaulados a ver luchas de enjaulados así que si quieren ver el evento de pay per view esto va a ser a las 3 de la mañana hora de Estados Unidos que sería ya como las 4 de la tarde allá en Japón acá sería 3 de la mañana así que pueden pues chequearlo así que Stardom Wrestling es la empresa de lucha libre de mujeres allá en en Japón que los otros días estaba chequeando el último evento de ella pues el domingo que viene el sábado que viene ¿verdad? si el sábado que viene exacto si si no lo quieren ver en su casa quieren verlo en un lugar cool los muchachos de Contralona oficialmente hicieron un como un contrato con Dave & Buster para ellos van a darle en Dave & Buster todos los pay per view de Doyle Luis ajá que chévere va a ser absolutamente gratis tienen que entrar a tienen que separar el espacio exacto a través de eventride.com van a entrar a la página de Contralona y pueden ver ahí el link van a ver este cosplay van a hacer concursos para regalar cosas van a ver invitados especiales tengo entendido que van a hacer un Profet Talk Show Live en el evento eso va a ser el próximo sábado de julio a las 6 de la tarde en el Dave & Buster de Bayamo en Plaza de Sol exactamente y hablando de 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 eventos de aquí este sábado la WWC se estará presentándose en el Acrópolis de Manatee Camino Aniversario 49 eso es así Camino Aniversario 49 y va a haber aquí a la venta exacto y va a haber una una Roger Rumble donde el ganador puede lo que antes le llamaban la bronca borica exacto donde el ganador puede retar a cualquier campeón de la empresa si estoy entendido que van a estar participando Saban el actual campeón este universal The Precious Vancouver Rey González Carlos Bellito Calderón el gigante Nian Zion RK1 el gran Armando entre otros e Interest y el positivo Julio Jiménez parte de los que ya anunciaron que van a a participar de de Rumble Boricua también antes que se me olvide la luchadora de WC Yaide que estuvo recientemente haciendo aparición en AEW Dark donde ella junto a Ana Díaz se enfrentaron a Mercedes Martínez y a Serena D otra boricua que tú sabes que buscando abriendo allá exacto sí entonces aniversario 49 que va a ser el próximo 6 de agosto correcto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón ya las taquillas están a la venta a través de etiquetera punto com pueden entrar en etiquetera punto com slash WLC aniversario 49 a precios cómodos este las precios actualmente están entrada general 20 dólares ringside 50 dólares y niños menores de 11 años 10 dólares 10 dólares ok entran a etiqueteras hacen su compra su pago y entonces le van a enviar por email las taquillas para para el evento en donde la lucha hasta ahora que se anunció fue pues Carlito Caribbean se enfrenta a Andrade el ídolo acompañado para para dar su último adiós a Puerto Rico a The Nature Boy Rick Flair eso hace yo espero que Don Carlos Conor no sé como usted de salud pero ojalá que él pueda estar en aniversario aunque sea salga al final a despedir a los rivales más lo que que fue Rick Flair exacto sí yo creo que sería como que sería lógico sí sería lo lógico sí el cherry en el bizcocho ya sería lo más lógico y Dolba tiene algo también verdad no la semana de arriba continúa la gira de Someral que va a ser el próximo va a ser el sábado 2 de julio en Mayagüez no no dijeron no primero el 2 y después el 9 creo que es en Manatí el 9 es en Manatí el 2 de julio a las 8 de la noche en la Acrópolis en Manatí y el 9 es en Mayagüez y el 9 de julio entonces sería en Manatí de Mayagüez exacto los boletos a la venta van a estar en prticket punto online 25 dólares y entrada general 20 dólares eso hace más información en las redes sociales tanto de IDOLUA como de WWC y hasta aquí nos trajo el barco señores nosotros estaremos regresando el próximo jueves si Dios permite a la misma hora por este mismo lugar en nuestro grupo en Facebook de Entre las cuerdas dentro de un ratito el programa el podcast estará en mi canal de YouTube DJ Miss Taos y nosotros vamos con obviamente con Kenny Omega John Moxley y Mr. Eddie Kingston Buenas noches Puerto Rico Un saludo Un saludo